Yo solamente quería darle una vida mejor a todos, ¿ok? ¡No mames, Raúl! ¿Cómo chingados ibas a hacer eso, eh? ¿No te pasó por la cabeza todo lo que iba a pasar después, güey? ¡Pues no! Tampoco la avalancha de cosas que llegaron, ¿vale? Y por más que trato, no puedo parar. Lo único que me salvarás es tú. ¡Qué miedo! ¡Gracias!